...de pronto Telecom tenía en la empresa de telecomunicaciones local. Telecom Italia anunció que mantendrá su participación en la empresa y la controlaría totalmente desde 2008. Argentina no paga. Así es, el señor estaba... había sido intramado en una clínica, la clínica lo entregó supuestamente muerto, la familia lo empezó a velar, más o menos a las 4 de la mañana, las dos hijas empiezan a pelear, una le reclama a la otra que no se ocupaba del padre, y una de ellas le agarra el brazo al padre y se da cuenta que tenía signos vitales. Bueno, el señor no se pere. Impresionante. Llamaron al servicio de emergencia y cuando llegaron a atenderlo, había muerto. La verdad que no se sabe si lo violaron antes de tiempo o murió demasiado tarde. Una historia tremenda. Bueno, el otro tema tiene que ver con una tragedia que ocurrió en la localidad de San Martín en el día de hoy. La presentamos y después lo ponemos. Un hombre de 54 años y su hijo de 29 fueron asesinados apuñaladas por una patota en el partido de San Martín. Padre e hijo atendían un kiosco en la madrugada cuando dos hombres aparentemente ebrios intentaban adquirir un cartón de vino. Ante la negativa de los kiosqueros a venderles bebidas alcohólicas, los delincuentes comenzaron a romper a pedradas los vidrios del local. Cuando el padre, ayudado por su hijo, salió a defender su negocio, ambos fueron salvajemente apuñalados. Bueno, terrible. ¿Eso dónde fue exactamente? ...como un trasfondo político en esta noticia, Daniel, porque en la provincia de Buenos Aires está prohibida la venta de alcohol en kioscos desde el año 96, pero nunca se cumple. Ahora el gobierno de la provincia lo que quiere es aplicar una nueva ley para controlar mejor este problema. En este caso vemos claramente como en ciertos lugares marginales y no tanto de la provincia de Buenos Aires va a ser imposible que algún kiosquero le prohíba, digamos, no le quiera vender alcohol a unas personas a las cuales le viene vendiendo alcohol desde hace mucho tiempo. Va a ser muy difícil de aplicar esa nueva ley. ...cuánta marginalidad, 8,35, cuánta marginalidad, si no lo... No sé si, Pablito, pudiste ver recién en el corte cuando veíamos la cima.